La salud de la población es un tema que preocupa tanto a las instituciones como a la misma ciudadanía. Por tal motivo, en el sector Fuerzas Unidas del recinto San Carlos, llegaron brigadas médicas con medicinas gratuitas y atención en odontología y medicina general. Alberto Villón, líder del sector, señala que esperaban estas brigadas para brindar atención a niños y adultos. Primeramente, agradecemos a Dios. También agradecemos al señor alcalde de aquí de Balao, a los médicos de aquí de Balao, del centro de salud, que han venido con las pruebas rápidas del COVID aquí a nuestro sector, a lo que es la Asociación Fuerzas Unidas. Desde la mañana la han estado atendiendo, pero ya ahí poco a poco se van retirando y lo siguen atendiendo. Se han traído medicinas para medicina general, odontología y lo que es las pruebas. Estuvimos pasando algo crítico aquí porque sí hubo unos contagiados, inclusive mi mamá falleció de lo que es del COVID, pero bueno, gracias a Dios no ha habido más contagiados y ahí superando la pérdida. Y la verdad, como vuelvo y le repito, agradeciendo a los señores médicos que se han tomado la molestia de estar aquí ayudándonos con la medicina, con las pruebas y que siempre nos tomen en cuenta, ya que somos un pueblo, una asociación, como es la Asociación Fuerzas Unidas de Agricultores, el cual somos personas pobres, humildes, que vivimos de la agricultura, de eso nos mantenemos. En la entrada tenemos a un compañero que es de aquí, hemos de la asociación, que nos turnamos y nos ayuda con lo que es el protocolo de seguridad, lo que es la fumigación a los vehículos, la moto, lo que es la desinfección en las manos, todo el protocolo, sí, y con mascarillas y todo al ingreso y todo lo necesario para asunto de lo que es el bienestar de todos para que no haya contagio. Sí, le quería indicar a todos mis compañeros socios de la Asociación Fuerzas Unidas que por favor aprovechen la bendición que primeramente Dios nos está dando y al señor alcalde y todas las autoridades del centro de salud que nos ayudan, que nos visitan con estas brigadas médicas, que las aprovechen porque es bendición de Dios y de las autoridades competentes de aquí del Cantón Balao. Aquí en este bonito lugar, cerca de una hermosa vegetación y un gran árbol que cobija del sol, los habitantes acudieron a realizarse las pruebas rápidas COVID-19. Al lugar no solo llegaron el personal de salud del Ministerio de Salud Pública, sino también médicos del dispensario municipal. Don Víctor García aprovechó para hablar de las brigadas. Yo les agradezco por haber traído a ese hermoso, a los hermosos doctores de aquí de Balao, gracias al alcalde, gracias a todos los miembros que son del municipio, yo les agradezco mucho por haberse acordado de este humilde recinto de San Carlos. Lo mejor que ha hecho el municipio por acordarse, vuelvo y repito, de este recinto, acordarse de esto haciendo con esas pruebas rápidas. ¡Qué bonito! Eso es algo hermoso, hermoso. Yo les agradezco, un millón de gracias por eso. La Jefatura Política asistió y en unión de las demás instituciones consiguieron estar en este importante sector. Expresaron con el saludo a nuestros hermanos valoenses. Efectivamente, el día de hoy hay un trabajo interinstitucional, se encuentra el Ministerio de Salud Pública, se encuentra el GAM Municipal y también la Gobernación del Guayas. Hemos acordado trabajar de manera mancomunada con los dirigentes de esta importante organización que está sentada en el Cantón Balao y hemos traído el beneficio justamente con Medicina General, pruebas COVID, odontología y también con medicina. Creemos que la sociedad debe estar ahora más que nunca de manera interactual con las autoridades y de esta manera los beneficios tienen que ser de forma recíproca. Otra de las residentes de Fuerzas Unidas es la señora Beatriz Gaiborg, la cual opina sobre la llegada de los médicos a su lugar de residencia. Primeramente le doy gracias al doctor Menéndez, al director del Centro de Salud de Balao, a los compañeros, al presidente de aquí de la asociación por permitir entrar que nos traigan esto para que es el bien para la comunidad. Así le agradezco a la doctora Raquel que me ha ayudado con estos implementos, las pruebas rápidas, la medicina, que es lo que está faltando y gracias a Dios hay para nuestro pueblito, así es. A todo el equipo médico del Centro de Salud de Balao les agradezco al doctor Menéndez, siempre se lo he dicho, muchas gracias por la atención que nos está brindando a este pueblito que se llama Asociación Fuerzas Unidas. Unas 30, 40 por motivo de que hoy día es día laborable, entonces no pueden estar total aquí. Pero sí vivimos, como puede apreciar, hay bastantes aquí viviendo y hay más que todo niños que necesitan de la ayuda. La articulación de las instituciones benefician de manera directa a las personas donde sin duda debe llegar la ayuda para una mejor calidad de vida. Para Balao TV, con imágenes de Andrea Hualpa, informó María Fernanda Arámbulo.